Más o menos entre 30 y 40 metros a lo largo y a lo ancho, y eso complica mucho, nos complicó mucho en el que no teníamos, salíamos bien de atrás, pero ya pasar rebasando mediocampo, nos costó ir a las jugadas, también es cierto que nos da bien la elección, todo está al ritmo, pero creo que poco a poco vamos intentando volar, si el equipo pueda bien, pero todavía no logramos tener esa conclusión. ¿Vas a tener plantel completo para el sábado? No lo creo, no lo creo, porque todavía por ahí el sábado no creo que no va a llegar, el sábado está todavía en pocos amarillos todavía, y tenemos que esperar de aquí hasta el viernes para ver si el equipo puede estar completo. Yo creo que estoy de acuerdo al partido, los jóvenes se han dado cuenta que no se ocupó mucho en los segundos tiempos, después del minuto 15 por ahí no se ocupó, y la verdad que le da mucha dinámica al equipo, le da mucha normalidad, le da otra cruz, también tienen hambre, quieren ganarse un lugar aquí en el puesto, yo en ese aspecto con los jóvenes, por ahí he oído muchas veces que los canteros no se les toman cuenta, yo los voy a tomar mucho en cuenta, porque aparte tienen demasiados partidos para pensarlo más en el equipo. Se han dado mucho bien, él está contento, él tiene ganas también de triunfar, él sabe que el torneo entero no sirve para él, y si tú ves por ahí una declaración, él dice que se va a hacer el torneo, yo creo que poco a poco va tomando confianza, y esperamos al gran árbol que nos vemos en Santos, si no tenemos la menor duda, yo quiero pagar. No, pues también, digo, dentro de todo son molestias normales, de lo que para el equipo, tenía una compleja muy alta, ¿no?, sin poder tener esas vacaciones que de repente se necesitan, y después del partido de tres se quedó cargado un rector, y por eso yo también no arriesgarnos, no también tengo que pensar el sábado que tiene un partido muy importante para mí.